intersección de Boulevard y Calle 9 de Julio, donde aquí está el ya famoso en Socavón, donde están trabajando Agua Santa Fecina ya hace un tiempo y hace un poco más de dos semanas que están las dos manos cortadas de Boulevard Pellegrini entre Calle San Jerónimo y Primero de Mayo. Bueno, la buena noticia es que a partir de las cero horas estará habilitada la mano al norte de Boulevard Pellegrini, se va a poder circular normalmente, también se va a poder tomar el sentido a Facundo Subiría desde Boulevard Pellegrini sin realizar los desvíos que hasta el momento permanecen. Esto será a partir de las cero horas han avanzado los trabajos de Agua Santa Fecina y para que nos comente un poco cómo han sido estos trabajos aquí, donde como verán a través de las imágenes de Aire TV ya está despejado el camino, seguramente están aguardando la medianoche para poder remover las vallas, algunas cuestiones finales y habilitar el tránsito la mano al norte de Boulevard Pellegrini, sería la mano que va por el frente del rectorado de la UNL. Si les parece vamos a escuchar la palabra del boceno de Agua Santa Fecina, Germán Messier, que nos comenta lo siguiente, cómo fueron los trabajos que se desarrollaron durante estas semanas mientras estuvo aquí cortado el tránsito vehicular. Con motivo de que se completó la colocación de todo el sistema de tablas tacas en el perímetro de la zona donde se registró el hundimiento en Boulevard Pellegrini 9 de julio, se está en condiciones de rehabilitar el tránsito vehicular por la mano norte de Boulevard Pellegrini entre el 2700 y 2800 en el sentido de circulación este-oeste en dirección a Avenida Freire. Esto va a ser a partir de las cero horas de mañana martes, y esto es posible además de toda la colocación del sistema de tablas tacas, para lo cual fue necesario trabajar con grandes grúas y con todas las medidas de seguridad necesarias, y con un horario de trabajo extendido que incluyó también como jornada laboral los sábados. En este momento se está completando todo lo que tiene que ver con la excavación para poder llegar a la limpieza propiamente del conducto en el tramo involucrado del colector general cloacal, que una vez que esté completa esta primera etapa de todos estos trabajos, se va a poder definir lo que va a corresponder a la segunda etapa, que es propiamente la rehabilitación o renovación del tramo necesario de dicho conducto, que se están evaluando distintas alternativas técnicas para esta etapa. En la etapa que estaría finalizando también, por supuesto, incluyó la demolición de todo el tramo del pavimento involucrado en el sector donde se colocó el sistema de tablas tacas, conforma todo un perímetro de un cubo enterrado de 10 metros de lado por prácticamente 13 metros de lado de este sector. Hasta ahí escuchábamos la palabra de Germán Messier, vocero de Aguas Santa Fecinas, con respecto a los trabajos que se desarrollaron en Boulevard Pellegrini y calle 9 de Julio, donde está el hundimiento ya hace más, hace varios meses, en donde a partir de las cero horas entonces la noticia es que se va a habilitar la mano al norte de Boulevard Pellegrini a la altura de calle 9 de Julio, sería entre calle San Jerónimo y Primero de Mayo, se va a poder circular sentido hacia el norte por Boulevard Pellegrini. Bueno, notición porque es impresionante cómo afecta el tránsito a toda la zona. Sí, tremendo. Todos los días. Estas obras, ¿eh? Porque ni siquiera el domingo es que me arma, al contrario, cuando muchísima gente hay también que agarra esta zona y bueno, ni hablar las líneas colectivas que se ven afectadas, el resto de las calles, no solo esta de esta cortada, como influyen el resto de las calles, la cantidad de vehículos que circulan por paralelas o transversales que están cercanas a ese lugar, a esa esquina. Sí. Sí, exactamente. Va a ser importante porque, bueno, todos los vehículos que vayan en sentido hacia la cancha de unión no van a tener que desviar por el centro, como sí lo hacen ahora, que tienen que tomar calle San Jerónimo, después Obispo en sentido hacia el norte, ahora sí se va a poder continuar por Boulevard Pellegrini y, bueno, a guardar que continúen los trabajos, ¿no?, de Aguas Santa Fecinas para que finalmente se normalice la zona aquí entre 9 de Julio y 9 de Julio y Boulevard Pellegrini. Perfecto. Eze, gracias. Hasta la próxima. Ezequiel Zárate, con esta información súper importante, se habilita el tránsito en Boulevard Pellegrini al 2700 Mano Norte, es decir, la que va hacia la cancha de unión y esperemos que esto sirva para normalizar un poquito el tránsito. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Cada tarde en Aire de Santa Fe pasan cosas. ¿La sentamos? ¿La sentamos? Cuídame bien.